Bueno, hoy vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso, que es el tema que nos convoca en este momento. Bueno, les pongo esta pregunta porque es importante cuestionarse un poquito lo que significa el desarrollo de un sistema tan complejo como es el propio cerebro y del sistema nervioso central, entender cómo se coordina el desarrollo con el resto del organismo para integrar la conectividad. Entonces me parece que es bien relevante tenerlo siempre presente, la complejidad del sistema que vamos a estudiar, para tratar de entender cómo ocurre, si es que lo entendemos totalmente. Para eso lo vamos a abordar en tres capítulos, en tres videítos distintos. Uno que va a hablar de la formación del tubo neural y la especificación de los destinos celulares. En el capítulo 2 vamos a discutir la diferenciación y neurogénesis en el eje dorso-ventral. Y en el capítulo 3 abarcar los mecanismos que guían el cableado y los linajes de la cresta neural. Vamos entonces a la formación del tubo neural. Bueno, y vamos a pensar un poquito dónde ocurre esta formación del tubo neural. Fíjense que acá yo les muestro un corte de la pared uterina de un embrión en midación, en la pared uterina, y un esquema que es similar, correspondiente, donde se muestra la distribución de las partes del embrión en esa etapa. Bueno, en esta etapa, esta capa que está delineada en rojo, allí que ustedes ven, corresponde al ectodermo, señala el ectodermo. Este embrióncito, fíjense que es el estadio Carnegie V, más o menos, en el día 9 de la gestación, y mide aproximadamente 0,01 milímetros. O sea, miren cuán pequeñito es. Y en esta capa es que va a ocurrir la formación del tubo neural. La formación del tubo neural recibe el nombre de neurulación. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Bueno, ese ectodermo que señalábamos hoy se va a diferenciar en tres regiones diferentes. Como se muestra en este esquema tomado del Schilber. ¿Sí? El ectodermo va a tener un ectodermo superficial que se va a diferenciar en la epidermis, otro que va a formar el tubo neural, y ahora vamos a ver cómo, y otras células pequeñas que se desprenden que van a formar la cresta neural. Y esas tres regiones en la diferenciación del ectodermo dependen de la producción que tengan esas células de las proteínas morfogenéticas del hueso, o BMPs, como se abrevian por su sigla en inglés. Así que aquellas células que liberen una gran concentración de estas moléculas van a permanecer como ectodermo superficial y van a derivar en toda la epidermis. Los que tengan concentraciones moderadas de esas proteínas se van a transformar en células de la cresta neural, que lo vamos a ver más adelante, y aquellas que tengan muy bajos niveles en la expresión de estas BMPs, y que ocurre además por la expresión de factores de transcripción SOX que inhiben a las BMPs, van a formar el tubo neural. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Bueno, este es un esquema que muestra la parte dorsal del embrión. Lo estamos mirando desde la cavidad amiótica, esta sería la extremidad cefálica o anterior, y esta la caudal o posterior, y vemos que en la línea media, en la superficie dorsal del embrión, va a comenzar este fenómeno de formación del tubo neural. Recordemos entonces que el tubo neural es una estructura que va a estar dentro del organismo del embrión, y se forma de la capa que está en la superficie, así que de alguna manera se tiene que profundizar. ¿Cómo ocurre eso? Como se muestra en este esquema en cortes sucesivos. Fíjense que en la zona más caudal del embrión acá se nota este surco superior que corresponde a la línea primitiva, o sea que acá está ocurriendo todavía gastrulación, y ya en la parte más cefálica del embrión ya estamos en la neurulación, para que vean cómo se superponen estos dos eventos tan importantes durante el desarrollo. Y fíjense que esta capita celestita que corresponde al ectodermo superficial, al ectodermo embrionario, en la línea media va a invaginarse de esta manera como se muestra acá, se va a redondear y va a conformar un tubo. Y que eso va avanzando primero en las extremidades cefálicas y luego hacia la región caudal. ¿Quién dirige en particular esta invaginación? Va a ser la estructura que ustedes recuerdan que se generaba el nodo de Gensen, que es la notocorda. Vamos a verlo mejor en los slides que vienen ahora. Esa formación del tubo recibe el nombre de neurulación primaria. ¿Y cómo ocurre? Bueno, sucesivamente por cambios en ese epitelio que es la superficie, el ectodermo primitivo, estas son fotos de scanning, de embriones, de microscopía electrónica de scanning, y fíjense cómo esa capa, que es un epitelio, en la línea media aumenta de altura. Acá se muestra en el esquema en violetita esa región donde las células aumentan de altura. En celeste medio verdoso, lo que va a ser cresta neural, y luego lo que va a seguir siendo epidermis como celestito. Esa etapa en la que aumentan la altura de las células epiteliales, que forman el ectodermo, recibe el nombre de placa neural. A continuación, y por estímulo de la notocorda, que es este cordón que está por debajo del ectodermo superficial y que induce esa formación, si nosotros sacamos la notocorda, esto no ocurre, van a aumentar a ambos lados de la línea media, va a haber como estas protrusiones, que se eleva el ectodermo superficial, y que recibe el nombre de crestas neurales. Y entre ambas crestas neurales, por estas fuerzas que elevan estas regiones celulares, va a aparecer este surco en la línea media. Estos reciben el nombre de crestas neurales por pliegue y surco neural. El surco posteriormente se va a ensanchar porque prolifera mucho las células que están en las regiones dorsolaterales, tiene una forma de herradura o de U, estos pliegues se siguen estrechando y creciendo hacia la línea media y terminan fusionándose en la línea media y conformando a un tubo hueco que ahora sí queda metido o introducido en el cuerpo del embrión. ¿Sí? Como se muestra en el esquema acá. Me olvidé de comentarles que estas células que están en la región del límite entre lo que va a ser tubo neural y epidermis, que son las que tienen este celeste más verdocito, son las que después se desprenden cuando el cierre es definitivo en estas estructuras que van a ser la cresta neural y que lo vamos a retomar en el segundo, en otro de los videítos que vemos. Esto es lo mismo, es la neurulación primaria visto ahora en un embrión de pollo. Todas estas imágenes que están como rosaditas son embriones de pollo completos, lo que se llama intoto y que se ven también desde la región dorsal. ¿Sí? Fíjense que esta es la región del nodo de Hensen que cada vez se hace más posterior en etapas sucesivas del desarrollo y desde el nodo de Hensen va a aparecer hacia la zona cefálica por debajo, acá se adivina un poquito, a ver si la ven, por debajo del epidermo, del ectodermo, este cordón de células mesodérmicas que es la notocorda y que va a inducir en el ectodermo suprayacente la formación de ese tubo neural y bueno, y todas estas etapas que también les acabo de describir recién en las fotos anteriores. Además de esa forma de formación del tubo neural que llamamos neurulación primaria, perdón, la parte más posterior del tubo neural en los vertebrados se forma por otro mecanismo que se llama neurulación secundaria y que no es a partir del ectodermo suprayacente sino por condensación del mesodermo. Fíjense, acá está el corte transversal del embrión, este es el endodermo, este es el ectodermo y acá en la zona media también en la línea media se empiezan como a condensar las células mesodérmicas, se condensan para formar un tubo que posteriormente se cavita y se desprende del ectodermo suprayacente. Esta neurulación secundaria suele formar la parte más posterior del tubo neural ¿Y cuánto contribuye el tubo neural definitivo al sistema nervioso por neurulación primaria o secundaria? Depende un poco de la especie en general en las aves eso ocurre en las secundarias después de los miembros posteriores pero en el humano en concreto la neurulación secundaria es aproximadamente después de la zona sacra o sea que es muy poco lo que contribuye este mecanismo de neurulación secundaria para la formación del tubo neural en el ser humano y acá se muestra cómo por neurulación primaria se forma la mayor parte del tubo neural que es lo que describimos al inicio por secundaria es por condensación del mesodermo y en el límite entre las dos regiones se conoce como neurulación por unión porque se mezclan un poco ambos mecanismos ¿Está? Les digo porque a veces ven en los cortes imágenes así medio raras que no sabemos que son y en general es la zona de transición de un tipo de neurulación con la otra Vamos a analizar esto que describimos tan rápidamente para formación del tubo los mecanismos que están involucrados en el cierre de este tubo neural y vamos a recalcar sobre todo lo que ustedes ya venían hablando de gastrolación que son los movimientos morfogenéticos es decir movimientos que generan forma ¿verdad? de una capa única y chata de un tejido vamos a transformarlo en una capa lisa y por debajo un tubo neural fíjense la morfogénesis desde el tubo neural bueno en ello incluyen un montón de movimientos que son como les decía el pliegue la elevación de las crestas la convergencia de las crestas en la línea media y posteriormente el cierre del tubo para eso es necesario que haya fuerzas intrínsecas del tubo de la estructura que va a formar el tubo neural y que tiene que ver con cambios en la forma de las células que ahora los vamos a ver en regiones que vamos a llamar bisagras una bisagra central que es esta que se señala acá y otras laterales y también por fuerzas extrínsecas en estos movimientos que están dados por los tejidos que los rodean no solo por la inducción de la notocorda sino también por el crecimiento de la epidermis superficial que empuja estas crestas para cerrarlas la proliferación celular que ocurre siempre en un sentido para facilitar el crecimiento de células en esta región la proliferación de células a este nivel que aumenta la proporción de células que hay en las zonas dorsos laterales con respecto a las que están más ventrales y hace que se arquee ese tubo y genere la cavitación son relevantes en este sentido lo que les decía las modificaciones intrínsecas de las células que forman el tubo neural aquí está representado ese epitelio pseudoestratificado que va a formar el futuro epitelio neural y fíjense que hay dos regiones donde se pliegan una región central inmediatamente por encima de la notocorda y esa región se llama de células bisagras mediales y dos regiones laterales que se llaman que es donde localizamos a las células bisagras dorsolaterales y a ese nivel es donde hay cambios en la forma de estas células que justamente lo que ocurre son cambios a nivel del citoesqueleto ¿verdad? ustedes saben que cuando hay cambios en las formas de las células el citoesqueleto participa en eso y es simplemente que se estrechan los cinturones de actina y miocina que tienen en la parte apical estas células y hacen que la parte apical se estreche y que los núcleos permanezcan en la zona basal con lo que toman una forma trapezoidal o como de botellita y eso hace que esta zona se estreche permita este pliegue y estos pliegos y facilite el cierre del tubo neural esas modificaciones están dadas como ustedes nos vamos acostumbrando ahora durante el desarrollo a la expresión y a la influencia de varios factores secretados por las estructuras circundantes ¿verdad? y que además se secretan y secretan y generan un gradiente de su concentración ustedes saben que la notocorda que es ese cordón de células mesodérmicas que se generó en el nodo de Hensen y asciende hacia la extremidad cefálica este es un corte transversal e induce sobre esto que era epidermis la formación de este tubo neural la notocorda es un gran secretor de esta señal que es Sonic y la secreción de Sonic tiene mucho que ver en los cambios de citoesqueleto de las células que están en la zona bisagra medial que le llamamos MHP por su sigla en inglés Hinch se llama bisagra medial Hinch es la que la llamamos de esa forma y en la zona lateral también tienen bastante que ver la supresión de la expresión de las moléculas BMP que tienen que ver con la con la piel también en el cierre del tubo neural este mecanismo implica la separación de una población celular que originalmente estaban unidas en la epidermis superficial si acá tenemos la epidermis la electodermo que va a generar epidermis y el electodermo que va a generar tubo neural se van a separar y uno de los mecanismos que permite justamente esa separación es la expresión de distintas moléculas de adhesión este problema ya lo hemos visto en biología celular y acá lo retomamos para recordar las células que van a formar del electodermo que van a formar el tubo neural expresan fundamentalmente la caderina N mientras que las que van a permanecer en el electodermo y van a ser epidermis expresan la caderina E y eso facilita la separación de estos dos tipos celulares cuando se redondea totalmente estas se fusionan con las que expresan el mismo tipo de caderina y las otras en la superficie se unen con las que expresan caderina E las células que no expresan ninguna de las dos son las que van a quedar sueltitas como cresta neural como veremos a continuación experimentalmente se ha expresado distintas se ha cambiado la expresión de estas caderinas y se ha corroborado que si nosotros hacemos expresar caderina N en la región donde hay caderina E por mecanismos genéticos esto no logramos el cierre del tubo neural y esto permanece alterado bueno y este cierre no ocurre todo al mismo tiempo ¿verdad? ocurre en general en la parte media comienza en la zona media lo que va a ser el límite entre el cerebro posterior y la médula espinal en general en casi todos los vertebrados y progresa como un cierre metálico hacia ambos extremos esto es un embrión de pollo visto desde la zona dorsal acá ya se ven los omites así que fíjense que cuando empezamos con el cierre ya estamos en el periodo somítico y ven que se está cerrando hacia ambos extremos esta es la zona cefálica que la reconocemos por el tamaño con respecto a la caudal aquí está un poco más cerrado y cuando queda así tan cerrado permanecen por unos días más dos orificios o dos continuidades entre la luz del tubo neural y la cavidad amniótica que reciben el nombre de neuroporos el neuroporo anterior y el neuroporo posterior y que se cierran más o menos hacia los 25 días el anterior y hacia los 27 días el posterior el cierre de los neuroporos en general acá se representa lo que les mostraba recién era el cierre en forma del cierre del tubo neural en el pollo pero en los mamíferos es un poco diferente y se cierran como en varios puntos no es tan como cierre metálico desde la zona central hacia los extremos sino que hay varios puntos de cierre acá hay un embrióncito de ratón y un embrión humano donde se ponen en evidencia las regiones donde termina de cerrarse el tubo neural ¿por qué es tan relevante y llamamos la atención sobre esto? perdón porque los defectos en el cierre del tubo neural generan patologías que a veces ocurren defectos del desarrollo el defecto en el cierre del tubo neural del neuroporo anterior se conoce como anencefalia da lugar a un feto que esta es una foto un poco tremenda pero que está en la literatura no se genera el cierre del cráneo el tubo neural anterior queda expuesto al líquido amiótico y se atrofia y eso en general es incompatible con la vida salvo algunas excepciones muy raras como esta que se muestra acá y algún problema que les vamos a poner para discutir y que genera esta alteración del desarrollo que se llama anencefalia el defecto en el cierre del tubo posterior genera la exposición de lo que será la última parte de la médula espinal también hacia la superficie del embrión y eso se conoce como espina bífida aunque esto puede ser reparado quirúrgicamente no es tan grave como puede ser la anencefalia los defectos en el cierre del tubo neural en los mamíferos en general están regidos por factores genéticos y ambientales hay muchísimos genes que se han involucrado con defectos en esos genes han generado defectos en el cierre del tubo neural PAX3 Sonic Grainy Head bueno en fin ustedes van a ver algunos ejemplos pero hay también factores ambientales como algunas drogas algunos aspectos de la dieta materna el colesterol y sobre todo el ácido fólico yo me voy a parar en el ácido fólico y ahora les explico un poco por qué pero también algunas alteraciones maternas como diabetes y obesidad todas en general ellas generan trastornos en el cierre del tubo neural y estos mecanismos aún están bastante desconocidos me paro en el ácido fólico porque el ácido fólico se ha visto que la falta de ácido fólico se asocia muchísimo con la generación de defectos en el cierre del tubo neural y nosotros sabemos que el ácido fólico participa en la síntesis de ADN en los mecanismos de síntesis de las purinas que participan para la síntesis del ADN y en la metilación del ADN y de las histonas que participan en este mecanismo de epigenética que modifica la transcripción de algunas células y aparentemente por estas razones y también por otros mecanismos como por ejemplo que les muestro aparentemente hay algunos indicios que los receptores del ácido fólico también están se acuerdan en las células bisagra que les hablaba anteriormente y la incorporación del folato facilita ese cierre de la parte apical de las células para facilitar la formación del surco neural o sea que estos dos mecanismos se proponen como que podrían ser mecanismos que expliquen por qué la falta del ácido fólico se asocia tanto a los defectos del tubo neural y eso ha hecho que en muchas partes del mundo y concretamente en el Uruguay se ha establecido esta ley de 18.071 en el 2006 en que se hace obligatorio fortificar la harina de trigo con 2,4 miligramos de ácido fólico por kilo de harina y eso garantiza que todas las mujeres en edad genital activa tengan una cantidad de ácido fólico en el organismo relativamente importante para evitar estas cosas porque recuerden que esto ocurre muy precozmente en la gestación y cuando la mujer encuentra que está gestando a veces es tarde para suplementar la dieta con ácido fólico bueno después que hemos formado este tubo neural les decía que las células que quedan en el límite entre las células que van a formar el tubo neural y las que van a dar la epidermis se sueltan y van a perderse en el mesénquima como células de la cresta neural pero eso merecerá así como se muestra aquí esto es el tubo neural una foto de escáner acá se reconstituyó la epidermis y de esta región bisagra no voy a decir bisagra porque confunde con lo anterior pero que están en el límite se desprenden de las dos estructuras y van a migrar por esta región y van a generar varias estructuras que las veremos más adelante como les decía no expresan ni caderina N ni caderina E y se van a disperse y ahora entraríamos en este capítulo 2 que habla de la diferenciación y la neurogénesis en el eje 2 o ventral que habla de cómo este epitelio que es de células muy similares se va a transformar en las neuronas y en las guías de las que estamos hablando pero eso lo vamos a ver en el videito siguiente así que les agradezco por ahora y muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!